Hola, yo soy Nia y hoy os traigo un capitulín de Guildsworld Esta vez estoy solita, me apetece muchísimo, pero muchísimo en este capítulo construir, interactuar un poquito con los mods, tener cositas, ir planteando cosas Vale chicos, me gustaría muchísimo que siempre construyo lo que sería en directo Dicho esto chicos, pues vamos a empezar con este gran capitulín Y me gustaría muchísimo, pero muchísimo, muchísimo hacer en este capítulo Rodar lo que sería las ovejas, que si os fijáis tengo dos rojas Que las necesité para hacer alfombras Rodarlas un poco, bueno un poco no, rodarlas un montón Ponerlas bajo suelo, es lo que me gustaría hacerla bajo suelo Rodar también esta zona Y yo creo que aquí, en esta parte de aquí, quería hacer mi terrario Mi terrario para poner serpientes Que si no sabéis, en el directo que hice con roar, pues me encontré con muchísimas Pero muchísimas serpientes Y si os estáis preguntando por qué tiene uno, dos, por qué tiene tres Son porque estoy procreando y hablando de procrear Vamos a procrearlo ahora mismo, estos dos pequeñitos Los estoy procreando porque quiero tener todos los caballos Absolutamente todos los caballos Así que por eso mismo les estoy dando aquí Procreando y los estoy dejando ahí para transformarlos en cámara, ¿vale? Ahí está, tener, tener, tener Y si veis, este es el catete de cel Que es el regalo que le dio la señorita Rea para pedirle matrimonio Que ya lo habréis visto seguramente Seguro me ha puesto lo que sea que ya lo habéis visto Pues bueno chicos, lo que vamos a hacer ahora Va a ser rodar las ovejas Yo tengo pensado, como esta zona de aquí está muy vacía Es decir, está muy vacía y no hay nada Pues hacer ahí la zona del huerto Lo único que va a ser un poquito difícil, pienso yo Y no tenemos un cubete Pues no pasa nada Bueno, vamos a ver La zona de crianza va a ser bajo tierra Yo pienso que podría hacer aquí la entrada Uy, mi gatita bonita La entrada aquí Vamos a ponerle Vamos a bajarle uno más Así, yo pienso que así No tengo, hoy no tengo una pala Es verdad que se la dejé a Mel Y nunca me la devolvió Pues tenemos que volver a subir un momento chicos Si os fijáis las he puesto a todas aquí Mi intención, esta es nueva Y esta no sabéis de dónde ha salido, ¿vale? Encontré una aldea con la señorita Roar, ¿vale? Y pusimos un checkpoint Puse un checkpoint Siempre digo mal checkpoint, ¿eh? Un checkpoint Lo puse ahí en la aldea Bueno, más que en la aldea Lo puse en el desierto que hay al lado Que si no habéis visto el directo Nos pegamos una hora buscando un pinche desierto, ¿vale? No tengo hierro Así que tendrá que ser de piedra Y entonces, pues me puse a investigar Y ahora lo haré para que lo veáis Y es más, voy a ponerme en un caballo para adivinarlo Me puse a investigar sin querer Porque quería cambiarle el nombre Le puse deserto Le puse deserto Y dije, ostras tú, qué miedo da Quiero cambiarle el nombre, ¿vale? Vamos a ir a los webpoints Vamos aquí Y está este deserto Quería cambiarle el nombre Le di aquí Y no leí teleport Y entonces le di ok Y aparece aquí, ¿vale? Y aparecía aquí como en plan Ostras Esto no lo sabía yo Esto lo descubrí hace exactamente nada El otro día cuando hicimos el directo Después de grabar con Mel Descubrí que podíamos hacer esto Y fue como en plan Oh, Dios mío Oh, Dios mío Voy a coger la grava Que no tenemos grava para hacer los caminos Así que lo voy a coger Y voy a dar una vueltecita rápida A la ciudad Lo bueno de esto Que me puedo tepear Se ve que con los animales no Pero lo que sí son animales que me siguen Como por ejemplo los ciudadanos o los perros Si se pepean Lo vais a ver ahora Si conseguimos una señora Que me llame la atención O nos podemos llevar a un guardia Un guardia mismamente Un guardia nos lo podemos llevar No necesito estanterías Pero es costumbre Así que nos las llevamos A saquear a aldeas Me dijeron Y también le rompí aquí el cristal Si es que tenía Si es que No hay ninguna chica que me llame la atención No No hay ninguna chica que me llame la atención Pues nos llevamos a un guardia Venga Oh mira esta señorita Oh esta señorita Es muy guapa Sígueme A lo mejor a Ria le interesa A la señorita esta Bueno se la dejaremos ahí en la casa Ya sabéis que yo Dejo muchos regalos Vamos a ver Había visto una señora Pero ha huido de mí Así que Creo que la vamos a dejar Sí La vamos a dejar esto ¿Esto qué es? Muy natural todo Sí Muy natural Bueno eso Que nos vamos Nos vamos y diréis Mira esto es trampa No 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 Esto a mí me ayuda un montón Y no es broma Esto me ayuda un montón Lo descubrí el otro día Muchos me diréis Ya mira yo ya lo sabía Yo no Yo no Ahora vamos aquí a home Y le damos a teleport Y tarán ¿Dónde está la señora? Ah vale 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 Que susto Por un segundo pensaba Que no me No me había traído Mira Mírala 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 Que bonita Que bonita Señor usted puede Establecer hogar Puedes irte Lárguese Usted se puede ir Y esta señora Porque Oh Tenemos caballo nuevo Vale este es el caballo 4 El caballo 4 Esta señora La vamos a dejar Momentáneamente Ven aquí señora Venga usted aquí Pues se me va Así ya se me va Quédate aquí Y Establecer hogar Perfecto Y usted Se me va a meter Aquí Debajo Vale Se va a meter ahí debajo La hacemos así Y la hacemos Así Que no entre nadie por ahí Y ahí Vale Y le debería poner una antochina Ahí Perfecto Ya está guay A lo mejor a Rhea le gusta Así que la vamos a dejar ahí Vamos a continuar Ahora que tenemos la pala Vamos a continuar con lo que quiero hacer Que sería como una bajada Vamos a ponerlo así Es que el problema es que tiene Que crecer el pasto Así que Echa para atrás Así Así Y Un pisito más Diría yo Sí porque si no nos quedamos Claustrofóbicos Así que hasta Aquí sería Vale hasta aquí Perfecto Vale pues ahora tengo que ampliar Todo esto Vale la bajada sería aquí Con lo cual de 3 ya me vale Una de 3 Ya lo entenderéis más adelante Seguramente haga un corte Un precioso corte Y lo veréis Acabado ya O casi acabado Esto que es Oh aquí hay un espacio Bueno no pasa No pasa No pasa No pasa Voy a poner esto Uy Espera espera Que esto lo iba aquí Esto lo iba Voy a poner esto aquí Y vamos a poner esto aquí Vale Como lo veis Yo lo veo bonito Yo lo veo muy bonito Y ahora tenemos que poner escaleras Que aquí tengo escaleras 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 Esto quitaría Y ahí pues No hace falta que pongamos esta Y el suelo lo voy a poner De slabs Así 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 Y así Y listo Y ahora ya estaría Todo precioso Y listo El techo tal vez Para que no quede tan Tan feo Podríamos ponerle slabs Pero bueno da igual El techo da exactamente igual Pienso yo Ahora lo que tengo que hacer chicos Es agrandar toda esta zona Y ya veo que hay pasto ahí Perfecto Y hay pasto ahí Guay guay Genial Pues esto ya podemos quitarlo Podemos quitarlo Y aquí pues haré Tengo que hacer Tengo que hacer por narices Vamos a poner una mesa aquí Creo que ahí está bien Está bien Está bien No tenemos madera Ay Caches No me he traído madera 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 ya no sé ni hablar Así que vamos a buscar madera Y a continuar En principio Lo voy a dejar así No es un espacio Súper ultra grande Pero bastará Yo creo que con esto Basta Ahora lo que tengo que hacer Es quitar el suelo Y esperar a que crezca el pasto Ahora solamente nos faltaría Por un lado Traer las ovejas Que va a ser lo más difícil Y poner una puerta Una preciosa puerta Que es par Así que lo mejor sería Poner dos puertas Pero creo que no tengo madera Correcto No tengo madera Así que Te vas a quedar así Bueno Sin par Y queda raro Pero no pasa nada No pasa nada No pasa nada Venga va Ahora lo que nos queda Es traer a los señoritos A las señoritas Vaquitas Ovejitas Traerlas todas Con esto de trigo Nos vale Pues ahora Con uno de trigo Ya está listo todo El sitio idóneo Sería Da igual Seguimos para adelante Y ya está Mira Hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos así Y encontraremos La salida Que es aquí Vale Hacemos así Y hacemos así Justo eh Pero justo Justo Genial 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 Pues Pequeñitas mías No quiero tirar las calabazas No quiero tirar el huerto Aunque hay que quitarlo todo Hay que quitarlo todo Pero no quiero Así que preciosas mías Poquito a poquito Venís conmigo Y tiráis para adelante Si no os pesa el culo Que parece ser que sí os pesa Y bajáis aquí conmigo Venga En fila Venga Saltando Saltando señoras Venga Adentro Así me gusta Venga que le pasa Venid Venid señoras Venid Y aquí que pasa Estáis atravesadas todas Y no No queréis salir ninguna Es eso Es eso Seguirme Preciosa Seguirme Seguir a mía Seguir a titanía Están como colapsadas Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Al entrar Una a una Nos peleéis Una a una Nos peleéis Una a una Venga señoras Venga señoras Tengo para todos Tengo para todos Bueno aquí ya está como diciendo Yo quiero Yo quiero Y estos se chocan ¿Sabes? Son como los átomos Pam Impactan A ver que hago Si quito esto Podrá salir mejor Preciosa O tú Por aquí Por ejemplo Hacemos así Ahí está Ahí está Si es que las desbugueo Pero señora ¿Qué le pasa? Las desbugueo y se buguean Entra usted Entra ahí Ahí está Ahí está Vale Perfecto Así se queda Guay Aquí Aquí va la La esto Que se ha caído Vale No pasa nada Y vamos a tirar Basura Que no quiero Por ejemplo Lo quiero todo Lo quiero todo Vale Pues lo que vamos a hacer Ahora chicos Señor Le veo Son mis chicas No puede atacarlas Lo que vamos a hacer ahora Como el gato El señorito gato Necesita Alimentarse Lo que voy a hacer A solamente tengo tres vallas Pues necesitamos más vallas Necesitamos muchas más vallas Voy a hacer una mesa aquí Tengo una mesa al lado Increíble Tienes una mesa al lado Y plantas esta aquí Bueno no pasa nada Vamos a hacer De día Es que las tengo a todas Hay monstruos Pero si es inofensivo No me va a atacar Es que esta va Vaca Había una vaca aquí dentro Ah mira la está ahí Vale Tengo que conseguir Que esta vaca Esa vaca Que me va a seguir ahora Y no se va a tirar a la lava Esta vaca La vaca Entra aquí Porque va a ser ¿Cómo decirlo? El alimento Para mi gatita Que mi gatita Necesita alimentarse Así que señora vaca A ver como lo hacemos Para que usted entre ahí dentro Teóricamente Debería poder entrar Ahí está Perfecto Vale Y así cuando voy a darle De comer a la gata Como en este caso Vamos a hacer así Ya te soltaré Cuando tenga todo protegido Ya os soltaré Pero como por el momento No puedo La dejo ahí Tiene la comida Voy aquí Y la vuelvo a dejar aquí Ya está Todo planeado Y usted Usted no pinta nada En mis planes Quiero tener una serpiente Quiero tener una serpiente Con cada nombre Igual al de los planetas ¿Vale? Y diréis No es un planeta igual No pasa nada Pero quiero tenerlos todos Así que voy a ir cambiándole Los nombres según el color Así que no os extrañéis Si ahora El nombre que pongo Que susto me ha dado El señor Es que es enorme No os extrañéis El nombre que pongo ahora Sea otro nombre ¿Vale? Hay una que es la coral Que es esta Estará ya La tenemos ya De resto Pues todas tenemos Que tener hijitos Ok Guay Genial Vamos a ponerlos todos Aquí Y así me crecen todos A la vez Seré mami Quintiple Mami Ha sido esta Vale No sé qué hacer De verdad que no sé qué hacer Un momento Voy a ver si tengo alguna cuerda ¿Alguna cuerda tenemos? No Voy a tener que hacerme una cuerda No pasa nada Nos la hacemos rápido Uh Bueno, sí pasa No tenemos tantas cuerdas De araña Lo que voy a hacer al final Pues va a ser tener Dos Que son las únicas lianas Que tengo Así que vamos a tener dos Y ya más adelante Pues tendremos Ay, cachis Perdóname, Luna Ha sido sin querer ¿Vale? Ahora te vuelvo a agarrar ahí Aunque creo que estarías mejor libre Pero da igual Vamos a tener otro El que más me llama Ratle Snake El que más me llama Que es el green Ahí está La que más me llama Che, 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 che Darle Darle ahí Lo que es su merecido Darle, darle La que más me llama la atención Es el green Así que Voy a poner Es que ahí faltaría una antorcha Bueno, da igual Vamos a poner el green Aquí Oh, ya está Ya está Perfecto, perfecto Vamos a ponerle números Qué mona que es Qué mona que es Por Dios Qué bonita que es Por cierto ¿Puedo? Ah, sí Puedo ponérmelas encima Uh, suculento Me encanta Me encanta cómo mueven la colita Es súper adorable Qué bonita que son Oh, 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 oh Ya han crecido De un día para otro Han crecido ya Un montón Bueno, chicos Al final he hecho unos cambios Bastante grandes He agrandado esta zona He puesto las vacas He parado Y esto pues las he dejado aquí He matado sin querer una roja Accidentalmente Y aquí van a ir los pollos Es que tengo tanta cantidad de huevos Voy a dejar 12 Aunque van a Van a volver a tener más huevos Así que no hay ningún problema Pero es que quería hacer este cambio Así tenemos ya todo Las ovejas Bueno, nos faltarían los cerdos Y aquí sí que sí que no caben cerdos Tengo solamente dos vacas Porque realmente no necesito más vacas Tenemos cuero Uy, el primer pollito Tenemos cuero suficiente, chicos Muchísimo cuero Y además que hemos estado gitaneando Un montón Pero un montón En las otras aldeas Así que Tenemos más que cuero suficiente Lo que voy a hacer ahora, chicos Antes de acabar este capítulo Que creo que sí lo voy a acabar así Mirad cuántos pollitos Cuántos pollitos tenemos Cuántos tenemos Eh, tenemos bastantes Sí, míralo, míralo Mira, tenemos una cantidad de libros increíbles Que es que ya tenemos la estantería entera Ya tenemos la zona de encantar entera 16, 8 Si no costara tanto Tanta madera Pues mejor Tenemos 10 Y la entrada iría aquí Que no me he traído Unas escaleras Así que momentáneamente Se va a quedar así Bueno, así mismo se queda Así mismo Se queda Me faltaría la mesa Es decir, me faltaría hacer la mesa Pero todavía no tenemos Oxidiana suficiente La estoy dejando aquí, chicos Porque quiero que sea pública Seguramente más adelante Pues a lo mejor la cambie Sí Y sobre todo le ponga decoración Porque así me parece muy fea No me gusta mucho Pero bueno En principio se va a quedar aquí así Y como os he dicho Creo que no tengo suficiente A ver Tenemos dos Y oxidiana Creo que tenemos dos Nada más Sí Tenemos dos Nada más Y no tenemos pico de diamante ¿Verdad? No Pero podemos hacernos el pico Y conseguir la oxidiana Oh, oh, oh La primera vez que veo una libélula Si la mato me da algo Experiencia, nío Experiencia A ver Ahí hay un pollo jugándosela Bueno, no pasa nada Vamos a ver Quiero intentar que no Que no Bueno, no la ha tapado del todo Así que perfecto No quería que tapara absolutamente todo No sé si aquí debajo hay lava Parece ser que no Así que perfecto Vamos a picar rápidamente Dos Nos hacemos la mesa Y acabamos este capitulín Ponemos esto así Así Y así Y esto Así Perfecto Logro conseguido Os voy a dejar esto aquí Perfecto Y ya fuera de cámara chicos Pues acabaré y pondré Las estanterías que quedan Que tenemos muchísimos Pero muchísimos libros Y madera tenemos al lado Así que no hay ningún problema Bueno chicos Espero que os haya gustado muchísimo Pero muchísimo Darle mucho amor Pero mucho amor a este vídeo Ya sabéis chicos Como siempre Cualquier cosita En los comentarios Y hasta adiós